Nos acompaña en esta oportunidad José Luis Esper, ¿cómo estás José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, por favor, un placer. Bueno, un gusto charlar contigo también. A ver, todo el mundo dice que los precios ya tienen absorbido 15, un dólar de 15 pesos, 16 pesos. Pero hace poquitas horas, con un pequeño repunte del precio del trigo y del maíz, ya hay polémica con harina y con el aumento del pan, digamos. ¿Los precios están con esa absorción, ya del dólar a 16 pesos? ¿O si se devalúa otra vez a dar de nuevo, digamos? No, no es cierto eso. Eso no es así. Yo te diría, te voy a hacer un comentario antes de responderte técnicamente la pregunta. La gente tiene que tener cuidado, porque podemos correr el riesgo de sustituir un relato por otro. Pero siempre lo que cruza a los dos es el facilismo. El relato de los últimos 12 años era que, haciendo cualquier desastre de política económica como fue el kirchnerismo, a vos te va a ir bien. No, te va mal. Y terminamos mal. El riesgo que corremos ahora es que sustituyamos a este relato pútrido por otro relato, el de los globitos amarillos. ¿Qué es? Llegamos nosotros, somos lindos, suaves, hablamos bien, no nos comemos las heces. Entonces nos van a tirar la plata por la cabeza. No hay ningún problema con los precios, no hay ningún problema con el trigo, con el maíz, no hay ningún problema con el citrus. Solamente porque estemos nosotros todos a andar bien. Esa estupidez hay que evitarla. Y esta estupidez de que ya los precios tienen adentro la devaluación, es una de las tantas estupideces que el nuevo relato de Lobos Amarillos quiere instalar. ¿Es una estupidez creérselo? Es una estupidez creérselo. Porque no es así. Y además si fuera así, vos fíjate la trampa en la cual ellos mismos, no sé si saben que nos meten. Vamos a suponer que los precios tienen adentro la devaluación. Sí. Pero entonces quiere decir que cuando lleguen van a tener que devaluar mucho más entonces. Porque si ya los precios captaron la devaluación, quiere decir que el tipo real de cambio se volvió a atrasar. O sea que cuando lo suman el día de diciembre van a tener que devaluar mucho más todavía que pasar solo de 9.65 al dólar libre de 15. ¿Me entiendes? O sea, ellos mismos se han metido en la trampa. Así que primero, no es así cuando devalúes. ¿Va a haber impacto en los precios? ¿Va a haber impacto en los precios? Y cuidado que si ellos me dicen que la inflación o los precios ya tienen adentro la devaluación, bueno, hay que devaluar mucho más entonces que de 9.65 a 15. Y de 15 para arriba. O 20 puede ser, por ejemplo. Claro. José Luis, y este tema del CEPO, digamos, la quita del CEPO o la quita de las retenciones, ¿qué repercusiones tendrá, digamos, inmediatamente en la vida de una persona común y corriente, digamos? Porque tiene que ver con este tema de los precios, ¿no? Todo va a ir hacia el precio final. Mirá, Argentina tiene la peor situación fiscal del último medio siglo. Mirá. Lo cual, en realidad, es mucho más grave que decir solamente la peor. Es la peor de las peores. ¿Por qué? Porque no solo tenés el déficit fiscal más grande del último medio siglo, sino que además la presión impositiva que hay sobre el que está en blanco en particular, es récord histórica y la más alta del mundo. Claro. A ver si la gente lo tiene claro. En Argentina el que está en blanco hoy paga impuestos como en ningún lugar del mundo. Entonces, ¿cómo hacés para bajar el peor déficit del medio siglo si no podés subir impuestos? Porque la presión impositiva ya es salvaje. Sí, sí. Te queda bajar el gasto en términos nominales o reales devaluando. Primer problema. Sí. Segundo problema. Tenés un atraso cambiario que es peor que el de la convertibilidad. Verdad. Y tenés un atraso tarifario, particularmente en las zonas metropolitanas de Buenos Aires, que está fundiendo las empresas distribuidoras. Así que tenés una situación muy grave, no delicada, grave directamente. Claro. Entonces, una de las correcciones, de las tres que yo te nombré, déficit, dólar y tarifas, es la del dólar. Vos tenés que hacer una devaluación en términos reales muy fuerte. O sea, vos tenés que subir fuerte el poder de compra del dólar. Ergo, más vale que dejen que el dólar suba, porque si no va a subir demasiado con el tiempo. O sea, vos tenés que hacer una devaluación real fuerte, porque si no vas a quedarte en el fan west en el cual estamos. Claro, claro. José Luis, bueno, el campo ya... Ahora, eso depende que vos hagas una política monetaria muy austera en el corto plazo. O sea, porque si no devaluas, se te va a precios. Ahora, entras en una espiral que no sabés dónde terminás, digamos. Podés llegar a cualquier tasa de inflación, sino cortar la espiral de devaluación precios. Sí, sí. Porque si de devaluación va a precios, después te piden aumento de salarios. Y entrar en la espiral salarios, precios, devaluación. Claro. José Luis, el sector se encargó de dejarlo en claro que más del 80% del resultado final del agro se va en la carga impositiva, que es lo que estás comentando. La quita de las retenciones, digamos, ¿va a bastar o va a haber que tirar alguna soga más a las economías regionales? No, no. Acá hace falta una devaluación real muy fuerte, que el dólar suba fuerte en términos reales. Y además, quitar retenciones... Muchos se asustan cuando escuchan esto, ¿eh? Se agarran la cabeza. ¿Qué? Cuando decís que el dólar tiene que... Bueno, pero hay que decirle a la gente que eso va a ocurrir por las malas y no lo hacen por las buenas. O sea, a ver, la economía es una ciencia. No es el chamuyo tercermundista que nos quiere hacer creer el ignorante Kicillof. Es una ciencia. O sea, si vos haces ciertas cosas, ocurren otras. En economía hay causas sin consecuencias. Así como para hacer agua tenés que mezclar hidrógeno y oxígeno. Bueno, en economía si vos haces ciertas cosas, ocurren otras. Dado lo que hiciste en los últimos 12 años, el tipo real de cambio se va a devaluar. No es que hay que. Se va a devaluar. La única opción que queda acá es que esa devaluación real sea una devaluación real moderada o absolutamente loca porque vos no hacés las cosas bien. La historia argentina demuestra que siempre terminamos en crisis cuando estamos en estas situaciones. Rodrigazo, Sigot después de Martínez Dios, el plan austral como respuesta al desastre de Greenspon, la hiperinflación como respuesta al desastre del plan austral y el 2002 como respuesta al desastre que fue la convertibilidad. Digamos, acá estamos frente a una situación que si no la manejas bien, todas las correcciones que yo te digo que hay que hacer, se van a hacer porque van a ocurrir igual y en crisis. O sea, más vale que el nuevo gobierno aproveche el viento de cola que le va a dar, que recién asume, que nos sacamos de encima a la lacra kirchnerista, y aprovechar esa bonanza, si es que la hay, para hacer los ajustes y no que por la bonanza no las haga. Pero acá el punto importante para decirle a la gente, que dado lo que se hizo, acá hay consecuencias, hay causas y consecuencias, o sea, que la gente no se asuste porque si no se hacen por las buenas se van a hacer las mismas cosas. O sea, en la convertibilidad, ¿había alguna duda en diciembre de 2001 que había que devaluar? O en octubre, o en julio de 2001 que había que devaluar, no había ninguna duda que había que devaluar. Ahora, ¿por qué terminamos con el dólar a 4 en lugar de 2 o 2 y medio? Bueno, por haber negado que había que devaluar y terminaste en una crisis. Acá hay que evitar eso, porque Argentina está ahí de una crisis. Hay que hacer las cosas muy bien y hay que aprovechar las bonanzas solo para hacer las cosas y duran menos, no para no hacerlas. José Luis, un gusto, hasta la próxima. Un placer.